En esta oportunidad, en esta oportunidad vamos a tener el mensaje que ha dado Estefanía Morales, candidata a diputada por el Movimiento al Socialismo por Santa Cruz, quien está respaldando la iniciativa del apoyo del Trópico Solidario. En realidad, ella pues apoya este gran gesto, este gran gesto que tiene el Trópico para poder llevar ayuda de alimentos, frutas que tanta falta le hace a los diferentes sectores de Bolivia. Y también Estefanía Morales ha sido, claro, está pidiendo la inmediata liberación de los aprendidos, a los aprendidos, y ha dicho claramente que la concejala del municipio de Villa Tunari, Lidia Hinojosa, Churata y Albino Guayua Colque, en realidad ellos todavía siguen detenidos y se está pidiendo pues la pronta liberación, porque en realidad no han cometido ningún delito de acuerdo a lo que Estefanía Morales ha mencionado. Vamos a escuchar, vamos a escuchar el mensaje de Estefanía Morales. No se olviden que ella está viendo como candidata a diputado por el Movimiento al Socialismo por la zona de Santa Cruz. Hoy denunciamos la vulneración arbitraria de los derechos humanos de nuestros hermanos del Trópico de Cochabamba, quienes se solidarizaron con las familias del municipio de Tomina, porque entienden la situación que se afronta día a día frente a las consecuencias de la pandemia. Hoy se encuentran aprendidos por transportar frutas y mostrarle un acto de humanidad nuestros hermanos del Trópico de Cochabamba. Le pedimos a los señores administradores de justicia que en estos momentos debe primar la solidaridad y el apoyo entre hermanos bolivianos. No ver el color político, si es del MAS u otro partido, porque toda ayuda es bienvenida. En el marco de la declaración de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, debe primarse que el uso de la fuerza para implementar las medidas de contención por parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley. Y se ajuste a los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y precaución. Es por eso que exigimos la liberación de nuestros hermanos del Trópico de Cochabamba.